No vas a cambiar Sé que me mientes Me vas a dejar Aunque te cueste No vas a jugártela por mí Y aunque tanto te pedí Seguiré siendo la otra Jamás, jamás vas a decirle Jamás, jamás vas a apuntarle Que estás viviendo otra vida No eres el hombre decente Que solo lo haces con ella Jamás, jamás vas a decirle Jamás, jamás vas a apuntarle Que compartimos tu cuerpo Y aunque nunca se lo digas Esa mujer se da cuenta Se da cuenta No vas a cambiar Aunque me quieres Me vas a olvidar Y aunque no niegues No vas a jugártela por mí Y aunque tanto te pedí Seguiré siendo la otra Jamás, jamás vas a decirle Jamás, jamás vas a apuntarle Que estás viviendo otra vida No eres el hombre decente Que solo lo haces con ella Jamás, jamás, jamás vas a apuntarle Jamás, jamás vas a apuntarle Que compartimos tu cuerpo Y aunque nunca se lo digas Esa mujer se da cuenta Se da cuenta Y el cielo por Roberto Y el cielo por Roberto